Hola, soy Gloria Daluz, tengo 24 años, soy de este paraíso llamado Gran Canaria y pues como estoy, obviamente contenta pero sobre todo en shock, es lo que más estoy pero muy contenta, obviamente, agradecida y anonadada Algo sorprendente de mí es que hago roller derby, habrá mucha gente que no sabe roller derby es un deporte de contacto en patines, entonces es una pista circular donde hay 5 jugadoras de cada equipo y donde una de ellas es como si fuera la pelota, no hay pelota pero es como si fuera la pelota, se parece un poco al rugby en el sentido de los golpes y esa persona que es como la pelota que se le llama Yammer es la que intenta puntuar y las demás son las bloqueadoras, intentan evitar que les sobrepase las caderas para puntuar eso es lo que hago, yo hago para mí la música es un click, es un cambio en la actitud que tengo, en mi día una unión entre gente, entre personas, entre ámbitos la música es todo, es que tenemos música en todos lados frescura, es que no lo sé tampoco sé definirme ni definir qué puedo dar, pero sí sé que me va a dar mucho y para mí eso es lo importante si acabo entrando a la academia voy a echar de menos mi día a día porque mi día a día es una locura, yo hago 800 mil cosas al día, veo a 800 mil personas yo me dedico a ser maquilladora y estilista, sobre todo proyectos audiovisuales pero un poco de todo, en bodas, en shootings, commercials, un poco de todo omen. Muchísimas gracias. 6.027, Gloria. Las cuatro estáis en el casting, seguís en el casting. Felicidades. Soy Gloria Dalú, soy de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, y estoy muy contenta, bueno, no sé cómo describir el haber pasado a la siguiente fase. Así que nada, les esperamos a todos ahí, esperemos que estemos ahí conectándose. Un besito. Gracias. 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 Gracias.